La traído yo a Madrid La traído yo a Madrid Y esta tonahita nueva La traído yo a Madrid La traído yo a Madrid De Huerba vino a Sevilla De Huerba vino a Sevilla De Huerba vino a Sevilla De Sevilla vino aquí De Sevilla vino aquí Con la tonahita nueva Con la tonahita nueva Con la tonahita nueva La traído yo a Madrid Yo solí yo en tu favor Y todo el mundo en contra tuya Todo el mundo en contra tuya Yo solí yo en tu favor A mí nadie me ha torrulla Porque la escuela de amor Mis lesiones fueron tuyas Rezalear de gran poes Dije mía de la cinta Rezalear de gran poes Que ese torero tan bravo El amo de Reonte No lo pierdan los hermanos El amo de Reonte No lo pierdan los hermanos Y que ese torero tan bravo Que ese torero tan bravo Te de tu hermanos Y que ese torero tan bravo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!